Canelo tiene serios problemas. Don King terrible predicción, Dimitri Vivol te mata en dos segundos. Cuando está oscuro, digo te amo. Lo peor, Don King estalló contra Canelo Álvarez por pelea contra Vivol en mayo. El promotor norteamericano le tundió con todo al nacido en Guadalajara. Saul, el Canelo Álvarez, continúa preparándose para lo que será su primer combate de este año cuando se mida al ruso Dimitri Vivol el próximo sábado 7 de mayo en Estados Unidos, una batalla que ha generado el malestar de una de las personas más importantes en la historia del deporte, Don King. El legendario promotor de peleas norteamericano se tomó un tiempo para hablar con el portal ViteHype, mismo en donde tuvo a bien protagoniciar un par de declaraciones que se volvieron virales en redes, y que guardan estrecha relación con el Canelo Álvarez, y su decisión de pelear contra un pugilista ruso. Don King llevó a la mesa el problema que Europa presenta hoy en día con la invasión de Rusia a Ucrania, la cual ha dejado decenas de civiles fallecidos de ambos países. A su consideración, dicha situación tuvo que ser mejor planeada de parte de los integrantes del Canelo Team, los cuales debieron considerar el hecho de enfrentar a un elemento de aquel país. Es lo peor que el Canelo puede hacerse a sí mismo, porque Canelo viene de México, y el 5 de mayo, en que Canelo piensa pelear, México estaba luchando por su libertad. ¿Cómo puedes festejar la libertad el 5 de mayo? ¿Cómo puedes pelear el 7 de mayo y condenar los ataques a la libertad? No puedes hacer eso, subrayó Don King. Tal declaración tiene que ver con el hecho de que el Canelo Álvarez subirá al ring dos días después del natalicio y de la Batalla de Puebla, un hecho importante para la República gracias a que las tropas aztecas se impusieron al ejército francés después de un intento de invasión que el país europeo protagonizó. En este sentido, y considerando el conflicto bélico que hoy en día se maneja en el viejo continente, Don King fue claro en señalar que Saúl debería replantearse el pelear en esta fecha, pues lejos de subir al ring debería estar honrando a los principales personajes históricos que lucharon por la libertad y soberanía del país. Es lo peor que puede hacer Canelo, porque Canelo puede tomar los 35 millones de la pelea, pero la realidad es que se está haciendo daño, porque él pelea por México, pelea por Pancho Villa, por Emiliano Zapata, por los que lucharon por la libertad. Hoy no puedes decir con una mano que peleas por la libertad y con la otra cobras el cheque, sentenció. Exboxeadores ucranianos no quieren que Canelo Álvarez enfrente a Vivol. Dentro de la misma entrevista, Don King puntualizó que ha logrado mantener contacto con allegados exboxeadores ucranianos como los hermanos Vladimir y Vitaly Klikov, mismos que se sumaron al ejército de su país y que, según el promotor de 90 años de edad, no desean que Saúl enfrente a su rival ruso. Por lo pronto, es preciso mencionar que si Canelo Álvarez logra vencer a Dimitri Vivol, éste tendría todo pactado para completar al trilogía con el kazajo Gennady Golovkin, en una batalla que podría darse en el Estadio Azteca a mediados de septiembre. Sentados uno al lado del otro desde la mañana hasta la noche. Hasta que mis ojos oscurecen. Sentados uno al lado del otro desde la mañana. Sentados uno al lado del otro desde la mañana. Sentados uno al lado del otro desde la mañana. Sentados uno al lado del otro desde la mañana. Gracias.